Exclusivitate by Daniel Cameramano Mare mare și mai mare E Vasile la șupare Hai Vasile mă te pare Căi copine cu galare Cine e regele meu Moldova nu-l dat al meu Asta e baniilea mea Calea mă pătresc cu ea Hai te, hai te, hai Vasile Hai talent și râs de mine Hai răbesc tot picioare Că valoare e valoare Hai te, hai te, hai Vasile Hai talent și râs de mine Hai răbesc tot picioare Că valoare e valoare Tic de amor Hai, 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 pipa Hai rătău Cresc Na Lodia bantu Vasile Una, two, Wasile ¡Gura! ¡Puñe más pohale! ¡Daca no hay casca! ¡Ci spune Vasile! ¡Toma, puñe más pohale! ¡Aquí una vez a ver el domnul Onigá! ¡Adi como se va a románta a él y a él y a sus hijos! ¡Aguí de Valentín, para los fanáticos! ¡Famina Penica! ¡A tu, todos, frasí mei! ¡Spúñe León, para los fanáticos! ¡Oare, Radu! ¡Auzi, Vasile! ¡Uită-me si-a mă simt eu bine! ¡Să dame frații lângă mine! ¡Că au venit după mine! ¡Să vedem, să te simt simt bine! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!